Y este es uno de los temas del momento, el Mundial de Rusia 2018 y más ahora que Argentina está en octavo, ya clasificó. También clasificó Brasil, lo hizo en el día de hoy, quedó eliminada Alemania. La selección que fue campeona en el año 2014 en Brasil quedó eliminada en el día de hoy y nosotros vivimos el partido, ustedes saben que un equipo periodístico está trabajando en Rusia, vivimos el partido de Brasil. Toda la emoción de los brasileños, de la mano de nuestros compañeros, vamos a ver el informe. De a poco se van apagando las luces del FanFest de San Petersburgo porque hoy fue un día importante y para el Mundial la primera caída de un gigante porque Alemania perdió 2 a 0 con Corea y se quedó afuera de la Copa del Mundo en ronda de grupos por segunda vez en su historia. Después, claro, vino la alegría brasileña, ganaron 2 a 0, terminaron primeros y ya saben que en octavo se cruzan con México. Si vos me preguntás por la Argentina, bueno, también de a poco el público va yendo a Kazan, donde va a jugar el sábado frente a Francia. Hoy, día de descanso, los jugadores se relajaron un poco más, ya pasó quizás la tensión del partido contra Nigeria y San Paolo a partir de mañana va a empezar a proyectar cuál es el mejor equipo para enfrentar quizás a uno de los candidatos. Me da la sensación que no va a haber demasiados cambios, quizás en el medio puede haber alguna sorpresa. Parece difícil porque esta vez equipo que gana no se toca. Claro, acá la alegría por ahora es brasileña porque los hinchas argentinos ya no están más. Y ojo, porque muchos hinchas de Brasil dicen, me quiero cruzar con Argentina. Bueno, comenzó otra Copa del Mundo y así se vive en San Petersburgo. ¿Cómo ves a Brasil en la Copa del Mundo? Muy bien. La equipo juega mejor en cada partido. Va a ser una partida difícil contra México. Estamos confiantes que vamos a ganar y que vamos a jugar las cuartas de final y la final en seguida. Se acabó el sufrimiento. Estar en octavo de final, ¿cómo lo ven a Brasil en esta Copa del Mundo? Yo creo que ahora vamos, vamos adelante, vamos a ganar. No necesita ser tan sofrido así, pero creo que... Brasil-Argentina en semifinal, sí o no? Brasil-Argentina creo que sería una buena semifinal, pero creo que Brasil va a ganar la Copa del Mundo. Escúchame, ¿cómo lo estás viendo a Neymar? ¿Cómo está jugando Neymar? Yo creo que Neymar está bueno, pero necesita jugar un poco más. Ahora estamos esperando Argentina para jugar a final y Brasil está muy confiante para la próxima partida. Es eso ahí. ¿Crees que Brasil ganara esta Copa del Mundo? No puedo hablar, pero creo que el equipo está en desarrollo en la competición y creo que vamos a jugar aún mejor en la próxima fase. Clasificaron en octavo de final, ¿estás contento? Demais, vamos a pegar ahí quien en las octavas. Bueno, ¿van a llegar a la final? ¿Los veo confiados? Sí, claro. En final puede venir Argentina, puede venir España, vamos a derrubar a todo el mundo. ¿Hoy quedas fuera Alemania, no quedas fuera Brasil? ¿La final Brasil-Argentina te gustaría? Sí, ¿por qué no? ¿Llegan a la final? Creo que sí, creo que sí. Con certeza. A ver acá, acá. ¿Neymar levanta la Copa del Mundo o no levanta la Copa del Mundo? Sí, se sale por capitón, sí. Espero que mejore, que tiene más conciencia. Ahora con un físico mejor, yo creo que en esa fase es mejor. Empieza el Mundial. Alemania quedó afuera, Brasil entró. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos mejor que nunca porque ahora cambiamos la cabeza. Messi se sacó la mufa del gol. El equipo remontó en el segundo tiempo con el brazo de rojo, así que hoy nos sacamos la mufa. ¡Se fue Alemania! Bueno, así se festeja porque se fue Alemania, pasó Brasil y empieza la Copa del Mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!